Hoy en la etapa he ido pensando, porque mis vecinos, mis vecinos isleños de Formentera, dicen, guau, Formentera, hay mucha piedra, mucha piedra, y... Formentera no hay piedra, la piedra está aquí, toda la piedra del planeta está aquí. ¡Gracias a nuestros ganadores de la noche! Queremos demostrar que también podemos ir rápido, y... ok, el trabajo terminado. 4 días más para demostrarlo, ¿no? C'était mi deseo de hacer esta carrera con Hans. Para mí, es un de los mejores poderes mundiales, así que es un honor y que puede añadir para lograr con él. 1 minuto 30 minutos. En 2 kilómetros. Vamos, vamos. ¡Vamos! En duro racing uno va a ser un poco más fuerte que el otro. Y simplemente tenemos que lidiar con eso. Pero... Me siento a ser un poco frustrado, no sé si es el correcto, pero... Es como un poco me da la cabeza. Sin ser un poco malo a los otros, porque todos empiezan las limitaciones y nadie les da, pero... tengo buenos brazos, quiero mostrarles, y creo que en Volca ya lo hice. ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!